Vamos 22-22 Estamos en diamante Diamante 4 Estamos con Kiwi 22-22 Gente, me cago en la madre que me parió Es que esto va a ser imposible este reto Yo considero que este reto va a ser muy difícil Ser que andai, ser que andai Ana, Ana, Ana Kill Ana, kill Ana On my ping, on my ping Ana, Ana, Ana Guys It's one, it's one, it's one Please Tio Umba I swear I was sending pieces of paper I think I'm sending pieces of paper Ok Push Push Die already Push Two kills, nice Buena, 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 buena Yes It's Hawk under, Hawk under Hawk here Hawk is leaving Hawk is, eh Hawk is Hawk Cuidado Hawk is Hawk, ¿sabes? Ya es justificación suficiente Echo one Oh, no Oh, no Too much trap We have Kitsune Okay, you can go with Kitsune Can I go top right, Kitsune? Okay It's nice, nice, nice It's on the right Guys, we're dying Oh, la estamos cagando mucho, tío Echo low Yes, again You've been wrecked Wait, have you done two perfect tires in a row? That's two perfect tires in a row Ah, okay, okay I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna put my, my profile in public But you have to, you, you can say anything, okay? Okay, okay, now it's public, you can check It's the most perfect profile I've ever seen That's okay No, look at his hero played Literalmente, it's the worst I'm, I'm the perfect young cat A ver, look at his mercy stats Hostias Claro, claro Claro Bronze 5 DPS Un colega, Bronze 5 DPS Wow Creo que este perfil es más interesante que el mío, eh? Dice I play Symmetra in Bronze is so good El pibe con un 44% de win rate El bronze 5 Dice I play Symmetra in Bronze is so good El pibe con win rate negativo El bronze 5 Me encanta, me encanta Esta gente me hace feliz I play safe I give ticks, I give ticks Don't worry I'm the perfect protector Look at this Where's the Pharah? Where's the Pharah? Okay, okay Oh my god He saltado contra la Pharah Chavales Shoot, shoot, shoot Can you need? Can you need the Queen? Mercy 1, Mercy 1, Mercy 1 Fara bien, Fara bien Uh, Bastion, you have to shoot on Pharah Or Mercy, please Queen, Queen, Queen Can you need? Nice Queen, Queen, Queen If you need a Queen She will die Yes So close Nice Uff Buenísima Taller, gente Ha, she's trapped Nice Nice Sleep, nice sleep You're no mercy Okay No, no, no You're no Bastion Nice, nice tío me ha vendido me ha vendido que lo flipas me ha vendido que flipas la nativo que jones no es slipana o my god you're the best come back 4 kills si si, jugad en esa habitación me encanta han jugado en esa habitación como bobos tío diva touch the point, ok? o ball para dead, mercy one, mercy one, mercy one touch 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 ah, que pena tío el bastion, mi bastion ha jugado fatal tío tiene que focusear en la para sabes? por lo menos ha sido un empate gg, next strike me da todo el hanzo tío hola, tomo uh oh, gamers holy shit, best sleep esta es como una primal soon wisdom slow wisdomes slow wisdomes ban uohohoho clean eh muy clean esa kill desarmar recall ana low wisdom wisdom Es que metes mucho daño Con el yankat, eh A winstons y cosas así Grandotas Buena trampa ahí, eh Buena trampa Bastante clean Que no la mato What the fuck Tío, la Guido me ha roto todas las riptires, eh Todas Yo no sabía que estaba ahí, tío Qué rabia, hermano Todas las riptires, tío Todas, todas, todas Hay que tirarlas mejor, eh No puedo cometer ese error, Hunter Push, push, push now, push now Yes, yes, yes Yes, yes, yes Mercy, mercy, still alive Yes Look at the mercy, mercy's one Mercy touching, mercy Pobrecito, tío Se comí la trampa bastante duro, eh I don't think you can Fuck Right on top of me, Shatter Nice As you went to the pool Nice Nice Junkat supremacy Me sirve Coño, la lava Perfecta Bueno, ha sido buena Ha sido decente Perfecta no, pero decente Eso sí que ha sido perfecto Nice Nice Oh my god Ren slow, Ren slow No, no, no Kill the super first Ana toad Muy bien Muy bien, Winston Muy bien Como lidera Como lidera Wilton Muy buena Madre mía Están nerviosos Se ganó Mira que ha costado, eh Ha costado, eh, gente Ha costado mucho, tío Salir del primer spawn, tío No me copies el Junker que me enfado, eh Reaper low Reaper TP Mercy, Mercy or Junk Junk 1 Reaper, Reaper, Reaper Flippas Con Junkat Estamos A tope, eh Ha You drop, baby Look at Mercy Oh, Mercy es one Oh, es one again Oh, es drop There's one, there's one Nice Uh oh Oh, but she's too dumb We couldn't stick this It's dead Oh, she's dead too I feel bad for her From her sleep Ah hoo Stop No me ha gustado nada, tío. ¿Quieres rezar eso? Ah, hay un DOOM ahí, hay un DOOM. DOOM está mirando a mí. ¡Push! 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 ¡Ah, toma un poco! ¡Me la llupa! ¡La Fara! ¡Me la llupa! ¡El Habzo! ¡Me la llupa! ¡Aquí tengo con el puto cleanse! ¡Todos muertos! ¡Aaah! ¡Vuestra casa! Nos han jugado lo que tenían que hacer y hemos perdido. Simple. No hemos sido capaces de ignorar al rematra, pero se han volado con todo. ¡Hasta la llupa! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Era es mi mal. ¡Es mi mal. ¡Está bien! ¡Muele pedazo de perro! 3 power Hanzo 1 Wait, wait They need to touch Their crew is 1 No, no, no Pistol Pistol Let's fucking go Buena flanqueada Buena, 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 eh, ha acabado bien, eh La partida ha empezado mal Oh, mierda Como chupa las bolas, eh El sigma Perdón, mejor decir, absorbe las bombas Si digo chupa las bolas es un poco complicado Decidme uno peor que sombra Y os digo yo que no lo es Como aquí, chaval Symetra es peor, no Es mejor Symetra que sombra Bastion es peor, no, es mejor Bastion que sombra Otra cosa es que una sombra buena en un momento concreto Haga una buena partida Eso siempre puede pasar Pero sombra es mala Es que mira, me ha hackeado y me ha disparado por la espalda Ahí está el sigma ¿Qué diablos está pasando? Oh, sigma 1 Sigma es bien Lucio, Lucio, Lucio Ball 1, Ball 1 Lucio a mí, a mí, a mí ¿Ah? Un punto Este Lucio es tan coofy ¿Qué es este Lucio haciendo? Man Kill Lucio, kill Lucio Quirico, come on Come on, Quirico Come on, I just hit on the game Kill something guys No, no No, no, no 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 Nice Lucio, Lucio, Lucio 28-4, eh 28-4, gente Nice 28-4, estamos Vamos flying, eh Estamos yendo super finos hoy Y todos son Y todos son Jugadas de la partida, eh ¿Qué le pasa a este tío? Te puso el agudo por el medio de la tonta Chicos, apuesta Predicción ¿Qué creéis que me han puesto? ¿Dónde creéis que me han puesto? ¿Qué rango me ponen? Master, diamante 1, diamante 2, diamante 3 Vamos allá ¡Ya! ¡Vale! Diamante 1, chicos Not bad, not bad ¿Qué es esto? No 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 No